¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas? ¿Vamos a cantar? Vamos. Marian, ¿dónde estás? ¿Qué van a ver y qué van a oír? Hola, ¿cómo están? Ante todo, estoy acá en PEC, en los estudios de grabación de mi amigo Pablo. Y vamos a escuchar el tema Juntos a la Par, de Papo. Y vamos a ver el backstage de esta producción tan amada por todos, ¿no? Humo bajo el agua que está concluyendo y que va a quedar en el corazón de todos nosotros. Espero que les guste porque realmente fue con el corazón. Un beso grande. Tanto adiós Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Sí, yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El camino Es de todos Mirando al que está al lado Porque así con amor Vamos a llegar a algún lado Sé su nombre Sé su edad Sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Y caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Te arrope Chie 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 Gracias por ver el video.